Tenemos a gigantes de verdad Voy a lograr a uno Y quiero que hagan ruido CLAN SU KACHA NETOKE MKS TRUENO CONVENTÍ PORQUE ESTE NO COMPITE CARO QUE YO ME TRAPE PERO SI ME CAIGO LEVANTO CON MÁS FUERTA HOY EL DE LA BOCA SE VA CON LA BOCA ROTA ¿Me entienden cómo es que lo mato? Un asesinato Mi papá es policía El tuyo es papá del enzo Fue por cigarrillo Como lo brillo los pichos Y así lo cito Él tiene un tema Y se llama la salamantra Con ese nombre tan tonto Ni ganas dan de escucharla Si no estás con mi viejo Te roban la billetera Este no es un causa Solo causa decepción Ganame una batalla Y después si querés hablamos Sabes lo que pasa Que yo siempre te elimino Y así se la va chupando A todos los países Esto es un trueno Solo es una tormenta Claro que podría bailarse Este pelo duro Porque cuando trueno Rhyme rima Se mueve el culo Se me caen los anchos Y ojos Es un tundar For one Rompo el perímetro No me da con los huevos Tiene una poronga De cinco centímetros Su gente Y con su zona Yo tengo mi rap Por mi neurona No perdí la virginidad Lo que dice mi amigo Problema resolvido Muchas gracias por venir Mejor callate Estás en el combate Que zorra Mi ropa te gusta Entonces te doy mi gorra Papi tengo el flow Que no lo merecía Yo no tengo un vicio Porque tu rimas Se están más sequitas Que todos los vampiros antiguos Eres un boludo ¿Crees que suelta algo turbio? A tu vieja me lo iba a coger Por la cesánea La risoncha de tu vieja Rapeo revien Fue en el turno Llegaría a la Nacional B ¿Lo entendés? Sobre me cae Se me mira con la mirada Habla de mi viejo De mi padre Este rap no es rapero ¿Sí? Este es un rapero Para mi que no es rapero ¿Vos escuchiste? Yo y vos sos el damn con granos Tomate el palo Ráp es estratega Quiere competir Bueno, yo solo Y estos clones ya no existen No ganaste mañana No va a ganar ayer ¿Y vos no sirve? ¿Querés hacer razas y maitazos? Última Ok, vos no sos perfecto Sabelo A ver ¿Qué cara dura La concha de tu hermano? La concha de su putísima madre Yo se la voy a cobrar Abajo Te mando pa'l carajo Joaquin nega Reina cuajo ¡Asesino! Muchas gracias Madrid Muchas gracias a todos los chavales ¡Hostia puta tío! Y vos en vez de hablar mierda De mi medalla No hubiese rapeado como un perro Yo veo un caballo ahí Así baja el ego Y ve si te puede despegar la medalla A caballo regalado no se le miran los dientes Pero mira este caballo papi lo tiene reluciente Vos fuiste desde antes Entonces por qué nunca te vemos Ey que pasiste esa Que no me merecía con merecimiento Yo ni practico pero practico Para mí que quiere salir para afuera Igual que si caché era preso Igual que si caché era preso A.C.E. o Tupac Tupac Trueno presidente ¡Claro! Sí, papi Trueno presidente Aborto y marihuana legal Pa' toda la gente ¡Esto es! ¡Ali, mi amor! ¡Ali, Matilde! Sí, sí Se viene la siguiente batalla ¡Ooo! ¡O la mano arriba! ¡O la mano arriba! Mi viejo me doy orgullo Por lo visto también viniste con el tuyo Nunca te lo pregunté Porque no me importa Así que dejá de comerte los mongos ¡Cámenlo huevos! ¿Entendés que dicen que iba a ahorrar a los que perdieron? ¡Qué bello! Me lo imagino diciendo Papá cuando sea grande quiero ser como el Kaiser ¡No! No me la gritan a donde sea que yo soy Y si no voy a Argentina y no me la gritan Es porque todavía no voy ¡Qué dijiste una mierda! ¡Yo! ¡Ley, güey, güey! ¡No! ¿Por qué me vienen a rafalar? ¡No me quedan como renal! ¡Eso son los perones, pasados pelos! ¡No me hagas trato por palo como el Alberto mental! ¡Bien, palo! ¡Dicen que cacha me la gritan por su facha vietnamita! ¡Sí!